¿Qué es la calidad de Nuestro Mezcal? Pues bajamos la guardia, constantemente estamos en capacitación con la policía, equipándolos, hace unos días entregamos uniformes precisamente a la policía municipal y pues queremos que quienes nos visitan perciban eso, que somos un municipio seguro, por lo cual pues yo los sigo invitando a que nos visiten, Malinalco es destino de todos. ¡Gracias!